¿Sabes los nombres de las herramientas en inglés? ¿Cómo se dice martillo? Martillo en inglés se dice hammer. ¿Cómo se dice destornillador? Se dice screwdriver. ¿Cómo se dice llave inglesa? Se dice wrench. ¿Cómo se dice cierra? Se dice saw. ¿Cómo se dice cinta métrica? Se dice tape measure. ¿Cómo se dice nivel? Se dice level. ¿Y cómo se dice clavo? Clavo se dice kneel. ¿Cómo se dice taladro eléctrico? Se dice power drill. ¿Y cómo se dice brocha? Paint brush. Si te gustó, sígueme para más contenido similar.